Después de ahogado el niño a tapar el pozo, reza el refrán popular, y al menos el municipio lo aplicará una vez más luego de que se registrara una explosión en un comercio ubicado sobre la avenida Valle del Sol del fraccionamiento Villas Solares. Hasta el momento, datos preliminares asientan que todo se debió a una fuga en el sistema de gas, aunque la investigación continúa. Por fortuna, no se registraron víctimas que lamentar, solo daños materiales. De acuerdo a personal de bomberos, los propietarios del negocio estaban a punto de inaugurarlo y operarlo bajo el giro de restaurante comida china. Las autoridades establecieron que el negocio estaba fuera de la ley y no tenía registro ni antecedentes, es decir, sus dueños no lo habían dado de alta ante desarrollo urbano. El incidente, que acabó con el inmueble y dañó a locales comerciales en su estructura y ruptura de vidrios por el estruendo de la explosión, motivó al gobierno municipal a exigir a partir de hoy a todos los comercios vecinales o pequeños a contar con un dictamen de protección civil para solicitar o renovar su licencia de funcionamiento. A la fecha, muchos de los negocios que operan en las colonias no cuentan con medidas de seguridad y la Dirección de Protección Civil no los detecta porque las inspecciones de la dependencia se concentran principalmente en la industria maquiladora, afirmó el Director General de Ecología y Protección Civil. Luego de la explosión registrada en este local el pasado fin de semana, a consecuencia de una fuga de gas, prácticamente terminó con la actividad comercial en esta plaza ubicada a espaldas del Centro Comercial Senderos y que ahora luce prácticamente en ruinas. Raúl Aparais de León aceptó que en las colonias hay muchos negocios que operan en el clandestinaje pues no tienen uso de suelo ni licencia de funcionamiento, por lo tanto, no son revisados por Protección Civil en cuanto a medidas de seguridad. Tal es el caso del restaurante de comida china, pero la dependencia no tenía información de su operación. Luego del accidente, los bomberos se percataron que el restaurante no tenía medidas de seguridad, no había extintores ni señalamientos. Ante ello, ahora insta a los comerciantes a acercarse y de esta manera supervisar las medidas de seguridad, de lo contrario, se exponen a que sucedan este tipo de accidentes. Para Diario TV, Mauricio Jiménez en la Cámara, Aralí Castañón y Jaime Torres Valadez en la Información.